si esta es la forma de regar y llega acá pero no llega o si llega se tiene que llenar el tacho a ver venga un poquito muestre por favor donde hay fruta a ver bueno está bien che todo a mano regando así mira tenés fruta qué lindo estos siguen estos son redondos siguen para arriba estos siguen arriba donde estamos nosotros estamos en el en el cerco que hacemos el retirado de la ruta y 15 kilómetros y qué te parece esto y me parece bien porque estamos haciendo lo que estamos haciendo a toda pulmón y bueno lo que nos hace falta el agua el agua no es eso si tenemos agua nosotros somos capaz de hacer si tenés agua y van a hacer si está bien bueno queremos ayudarte tu nombre es Carlos Simplich bueno Carlos queremos ayudarte este es como la primera vez no es cierto si la primera vez que hacemos este la primera vez que hacemos el laburo este pero si los chanos están gustando de sembrar igual lo hacemos para nosotros bien para nosotros no y tenés tenés mira tenés fruta mirá si si bueno está como si 1.600 el cajón así que si no si algo sale pero le falta agua Carlos le falta agua agua y pusiste algo de lechuga está bien ahí tenés más que nos da resultado el que lo van a meter ahí la primera experiencia y bueno vamos vamos a ver qué pasa con la bomba vamos a probar si tiene caudal vamos a probar